el duño haya niños ya lo van a sacar a ustedes vamos a ver si me siguen los chuchos vengase pues pero sí que no responde lo sacan corriendo no es que ellos lo llevan de valiente vengan a ver si es cierto vení aquí para que voy a saber para yogui y yogui ya vas a ver cómo van a poner los perritos pero ya rápido les pasa las picadas ya le van a cara a ustedes corriendo de aquí no te metas alondra no te me yo te dije alondra te dije que te dije no te metas vos molly no te metas allá va kelly molly te dije que no te metieras molly y no te metes ni te metas me voy a que es si en la tierra en la tierra la risa que lleva vamos a ver vaya vamos a ver algún resultado positivo a ustedes le picaron algún resultado le picaron Miguelito cuántas le picaron 3 le picaron a dónde y a vos negra cuántas le picaron el mío a mí en el infinito me picó una y más allá no se quiere mojar la bicha ya quedaron Miguelito y la aceptaron las demás no le fueron encima ni nada pero a Jay creo que no le picó ninguna y a la otra también ajá de la otra vaya vaya si porque ahora necesitan todo nuevo de cualquiera o de la que se usa para depilar ay 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 mire mire mi choquí no no nada te picaron de verdad cuántas y por qué no venimos mañana esto de nuevo está chivo ajá que despiertan a la reina ah es cierto yo me di a la partidilla yo hasta me pines vos los amigos que uno tiene trabajo no vamos a poner trabajo en las colmenas sin traje el que lleve traje le cae parranda prefieren la parranda te la aseguro no parranda con 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 llena ajá que lleguen todos trabajos y de repente también vamos a poner está bueno está bueno venido un día así que se venga sin saber nada ajá se va a estar bien chivo de que de que digamos mañana trabajo y ya cuando estén listos a dónde hacer el trabajo en las colmenas vámonos sí traje no 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 cámaras que usted diga trabajo no pero no diga dónde no por eso hija solo solo decir trabajo y hasta cuando estén todos ahí yo tengo otra nueva idea una nueva idea ¿por qué no mejor solo Miguelito y yo con traje y usted dice no 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 yo sí porque yo voy a grabar como grave decime vos cómo se van a grabar las caídas las corridas así bien divertidas si yo voy a salir corriendo primero así como dijo usted mañana trabajo a las 8 trabajo a las 8 ¿por qué? porque si dice si vamos sin traje se van a poner hasta 3 camisas manga larga pantalones no por eso estamos hablando de decir solo en la noche decir mañana vamos a trabajar y cuando lleguen todos a las 8 ¿a dónde vamos a trabajar? en las colmenas mire ve y vengamos todos y todas bien olorotas pero ustedes también no vayan a hacer ay no mire yo siento que estas son más más criminales que las del Maitrito las de allá de Maguey de allá desde antes esa que es que nomás ya se fijo usted va nomás la toca así va sí y les picaron a mí como 8 me picaron y mira ve lo que pasa es que la gente fue a cucarlas a ponerse ahí es que a esta bicha el chucho la llevó mira ve Heidi cuántas más te picaron ahorita como 4 mire ve más en la cola y en la cola también mire ve vaya perdiste dos en las nalgas ya están mire ve ajá la bicha esta dice que los chuchos quedan atrás allá andando la vez pasada viejo se recuerda la Angie sabe que la Angie me fue a decir va me fue a decir la Angie y le dije que andan haciéndole ay no me dijo parame las abejas las llevan me dijo que las piquen que no sé qué y vos por qué no ay yo no ni me voy a acercar a mí por eso que ni salió pero mire pero mire pero mire esta bicha es una gran huevona si hubiéramos andado aquí en las gallinas en los pollos cualquier cosa así aquí hubiera andado de huevona yo prometida yo prometida me pasó y yo porque tengo que cantar allí obviamente hasta la huerta me fueron a ver más mire ve no planeamos nada y todo imprevisto y qué chivo pero así salen las aventuras imagina como cinco andábamos aquí y nos hemos divertido nada que las inyecciones de hierro también la edición que andaba enferma a la Jennifer me le hemos traído a la Jennifer tal vez sonríe yo creo tal vez sonríe la Jennifer que cojó la marca estuvo chivo la aventura me gustó vaya viva viejo que era otra colmena si era otra fíjense que hay otros métodos también para bajar digamos que ahorita se bulla así y pasan comienza a hacer bulla usted con una lámina y bajan alrededor son bien curiosas son bien curiosas ah son curiosas ah es cierto vaya con una picada se ganaron las torres ustedes era como era como era como él la va agarrando esta bicha yo creo que fue eso amiga mía mía si le gusta porque le pican cuando a uno le pica algo un golpecito así ahí mía yo conozco la gente y la gente no camina así ahorita así mira cómo lleva mira cómo avanza y qué es eso hay plástico te ganaste una pomadita sabes qué pomada te voy a echar yo me encargo de echarte la bic o sea que ya se cuidan una a la otra hay que o sea siempre se amanecía como bien rara o sea como con todos y todas la heidi ajá la heidi le dije yo vas a comprar bic le dije y te voy a echar bic en todo esto y mire quedó resia o sea que ya se cuidan una a la otra y ahora a la carmen le voy a echar porque la carmen amanece así también es cierto en la noche le echas y con eso tiene solución para un buen tiempo qué aventura nos acabamos de echar pero se llevó el récord echó la carmen el premio el premio y la ismari con la regla y también la corrida de ustedes estuvo buena para que no se me salieran los pies yo no sabía y dejó a mí me habían picado aquí miren bien porque de aquí ya te he tenido miedo a las bichas ajá es cierto estas ya me llevaron ya ni nada estaban bien así todas no pero nomás le puso la caja y Miguel y todas se fueron así se hizo la matar paciente en el miedo de uno porque ahora no llevaba miedo ajá y no te pico a ninguno mire como ando ve mire te quiero ver en la noche con calentura pidiéndome pastillas te duele no si nada calentura para la que sentí que te duele más esta y aquí porque me picaron como tres aquí me habían hinchado hay una nalga que jantar que la otra caminá con una nalga para ir a otra sumida lo mismo la miro yo no caminé normal así caminaba mi amiga te quedó diferente viejo ya va a ser igual que cuando hace una vejiga pequeña y otra grande vaya 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 toda la chorta vamos a abrir la noche a donde le picaron la vipa vamos a hacer la simulación como va a ver una nalga le picó así una mano caminé caminé ay si no mañana no va a aparecer vos si porque no te han picado anda que te piquen vichenoni al ejercicio mañana no yo no voy a venir aquí yo no me había picado ninguna dos me pusieron aquí yo puedo acercarme a la cama mire es que era ir por algo hay yo la caída ahí tienen que caer las abejas ajá mire el cafecito con pan y hay torreja y hay torreja y hay torreja si y pero ya en milagio me al mire yo me al mire yo no quería ver pero quiero ir ah que si querían torreja va pero con una amabilidad miguel trabeja miguel trabeja bruta los machos están mi atrocho no corral bichito está recién esperado por qué te fuiste carmen ¡¿Qué? 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 ¡¿Qué?